Que detallazo En la sangre traigo el 701 melena de león Pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Bajo perfiles a balones Se le extraña Pues nunca se le olvida Delico Ya somos delicos Morimos Y con el corridón Del ángel azul Adiós Le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Por los pecados Por los pecados Que pa' la fin y que eran seguido Y han de brincar Me enamora el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando Mi inseguridad Viejo lo ven verguesa Para el polvo Traficar Que el diablo Siempre me puede Me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 melena de león Pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Bajo perfiles Bajo perfiles a balones Se le extraña A un rey ser que nunca se olvida Delico Somos delicos Morimos Y con el corrido Del ángel azul Le pido perdón A mi Dios Por los pecados Pero así es esto Adiós Adiós